Apasionada del running y con muchos objetivos por alcanzar, ella es Elizabeth Mezcua. Conversamos con Pilar Jauregui sobre la campaña Ponte en mi Silla. De repente hacer más grande este programa para que más empresas se sumen y nos puedan ayudar haciendo más rampas para que Lima sea mucho más accesible. Sin barreras, los sábados a las 9 y 30 de la mañana. Por TV Perú, somos todos. Este fin de semana, full diversión desde Villa El Salvador. Iniciamos con la talentosa voz guancaína de Rubí Palomino. Disfrutaremos de sol a sol al ritmo del Caribe Band junto a los chicos de Salserín. La voz ronquita de la cumbia, Rosy Guar y su banda caliente. Y llega el ciclón del norte a Maya, hermanos. Me quema la historia que ayer nos unió. Me quema el recuerdo de nosotros dos. Me quema, me quema. Diviértete con las mejores agrupaciones. Tu domingo, tu fiesta. A las 2 de la tarde. Por TV Perú, somos todos.